Así va, así va, 3, 6 ISM, Industria San Miguel y Municipalidad Distrital de Waura presentan Tercer Festival de la Independencia Waura 2017 Domingo 26 de Noviembre, 7 de la noche, Plaza de Armas de Waura Llegan por primera vez, Los Reyes del YouTube Orquesta de la Policía Nacional del Perú Pelo de Ambrosio y su banda Pata Amarilla Rock Nacional con la banda oficial de Pedro Suárez Berti Serenata Criolla y en el Gran Estelar, Orquesta Internacional de Fabio Muñoz Domingo 26 de Noviembre, recibamos juntos el 197 aniversario de la primera proclamación de la independencia Waura, rumbo al Bicentenario, Auspicia, Industria San Miguel, Caja Suyana Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices